¡Suscríbete al canal! Platicó un poco de la travesía que vivió ahora que llegó la premiación del Oscar y los sentimientos encontrados que esto le generó. Yo quería disfrutar cada segundo, cada momento para poder recordarlo por el resto de mi vida. Fue súper bonito. Tenía un poco de melancolía porque sabía que era el último día de un largo viaje. Marina platicó sobre la emoción y lo impresionante que fue cuando arribó a la alfombra roja. Cuando llegamos a la alfombra roja fue impresionante los medios fueron muy generosos, muy entusiastas. Pero así como inició la gran pasarela antes de iniciar los Oscar, esta llegó a su fin y fue... Ahí donde la mexicana capturó con su mirada uno de los recuerdos que llevará por siempre. Recuerdo que cuando estaba acabando la alfombra roja, una chica de Netflix que estuvo apoyándonos me dijo, voltea para atrás y quédate con esto. Fue un momento muy emotivo. Ya en el evento, la protagonista de Roma reveló que Regina King, quien ganó el Oscar en la terna como mejor actriz, categoría en la que Marina también competía, se volvió cercana a ella, pues... Fue de las actrices con las que más convivió, así como con Emma Stone. Nos hicimos muy cercanas, es una... Mujer amorosa y me encanta. Luego de la ceremonia del Oscar fue la tradicional fiesta de Vanity Fair, donde la... Atriz dio a conocer lo mucho que celebró junto con el equipo de Roma. Festejamos mucho, cantamos muchas canciones mexicanas. La pasamos muy bien por eso traigo esta voz que dé ronca. Sobre cuál sería uno de los momentos más memorables. Para ella, The Tavira relató que antes del Oscar se hace una cena exclusivamente para los nominados, en los que... No hay acceso para la prensa, por lo que es muy íntima. En ella recuerda que cada una de las... Celebridades compartió su sentir sobre aquel instante y en el que todos estaban muy agradecidos por lo que estaban viviendo. Fue un momento muy bonito, todos estábamos agradecidos y al final tocó dos canciones en el piano fue increíble. Por último, la artista reveló que ya se encuentra en México donde hará una obra de teatro, sin embargo, no descarta... Propuestas de trabajo fuera de México ¡Suscríbete al canal!